Quiero agradecer al actor Arturo Barba que nos acepte esta llamada. ¿Cómo estás Arturo? Consternado por los hechos, igual que todos ustedes. Pero platícame, ¿cómo te fue en la Universidad de Guanajuato? Entonces, la presentación estuvo muy bien. Estamos leyendo, o estábamos leyendo en septiembre, cosas de cuentos de este maestro. Víctor Manuel González Fuentes. Víctor Manuel González Fuentes, así es. Y transcurrió todo en Santa Paz. Y lo sorpresivo fue que al terminar la lectura, tomó la palabra el rector de la universidad y se disculpó ante la audiencia. Entonces, fue una cosa muy extraña decir, ¿qué pasó? Y dijo algo más o menos así, quiero disculparme porque ustedes saben que estos no son los valores con los que nosotros promulgamos la educación en este instituto, en esta universidad. Estaba realmente apenado el señor, estaba consternado, o sea, realmente le molestó, le indignó las lecturas de Víctor Manuel. Y pues hay que hacer la aclaración de Víctor Manuel es un cronista citadino, un cronista citadino que lo que hace es rescatar justamente los valores de la vida en los barrios, en las ciudades más simbólicos del México, de Apolengo. Es un hombre que rescata todo el asunto del doble sentido, de los albures, de las... y también de cómo usamos las malas palabras, ¿no? Y al señor le ofendió muchísimo eso, entonces llegó al extremo de disculparse, o sea, se para y se disculpa, enfrente de mí además. Sí. Yo me puse a pensar y dije, bueno, se disculpa a quien ofende, y entonces resulta que si él está pidiendo una disculpa de manera pública es porque lo que yo vine a hacer aquí resulta una ofensa. Yo no vine a ofender a nadie. Yo vine a leer algo que se me encomienda y en cuyo valor literario creo profundamente. Lo lamentable de todo esto, y más allá de si tomas o no personal el hecho de que el señor se ofenda, que luego podemos hablar de eso, lo lamentable de todo esto me parece es que la maestra Adriana pierde su empleo, la corren, la corren después de 20 años de elaborar en una universidad, haciendo un trabajo estupendo, cabe mencionar que el programa Leo Luego Existo llegó a las aulas, a los oídos de los universitarios en Guanajuato a través de un esfuerzo que hizo la maestra Adriana por contactar al programa Bellas Artes, por buscar los medios de difusión, por buscar los medios económicos con la universidad y con Bellas Artes para poder hacer posible que una vez al mes hubiese ahí un emisario de Bellas Artes leyendo, y así se han leído muchos autores. Después de que se disculpó él, ¿tú le dijiste algo? ¿Te dijo algo después ya sin el público? No, al contrario, él pidió una disculpa, dijo todas estas cosas, dijo del ofensivo que resultaba para ellos y su universidad de haber escuchado eso, y luego se fue a parar al final de la audiencia, y yo pues tomé el micrófono nada más para decirle, discúlpeme, yo creo que en una universidad, los chavos, me acuerdo perfecto que dije, son chavos que están llegando a su segunda decena como edad, y creo que un juicio crítico ya está establecido, y algo así no tiene por qué mermar en lo más mínimo su percepción de la vida y mucho menos su jerarquía de valores, a lo cual la gente pues aplaudió, el señor se fue de ahí, me acuerdo perfectamente, me dio un reconocimiento cuando terminó de disculparse con la mano derecha, me acuerdo así como dándome, como diciendo, bueno pues esto lo habíamos hecho para ti, mano, pero la neta es que... y yo hice mal en recibir ese reconocimiento, porque ¿qué me está reconociendo el señor? si está pidiendo una disculpa de lo que yo llevo, de lo que yo fui a hacer, pero finalmente no rompimos el protocolo, hay cuestiones que políticamente son correctas, y es mejor no hacer más grande un problema que en realidad es una tontería, una tontería de percepción, es una tontería, lo lamentable es que haya una persona como esa, liderando una universidad, su criterio y su forma de ver el mundo es muy respetable, pero no es compatible con un puesto del que él lleva la batuta. Oye, ¿alguien del público se acercó, te dijo que también le molestaba lo que habías leído? Se acercaron muchos maestros y se acercaron muchos alumnos, bueno, se acercaron casi todos los alumnos, primero sacarse fotos y no sé qué, pero lo interesante fue que se acercaron muchos maestros, pero a decirme lo contrario, ya cuando se había ido a este cuate como hitleriano, se fue, todos como por debajo de la mesa diciéndome, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo ese cuate, nos encantó la lectura, gracias por venir, gracias, porque estaba muy divertida, está muy agradable, finalmente es una lectura de un autor, o sea, ¿yo qué? Yo soy un vocero, por eso tampoco me lo tomé personal, pero también el Vox Populi, dicen por ahí, la voz del pueblo es la voz de Dios, o sea, lo que la mayoría está pensando, diciendo, de alguna manera cobra una cierta verdad o un cierto peso, por lo menos dentro de ese círculo social, y no hubo uno solo que me dijera lo que dijo el rector, al contrario, parece ser que todos están un poco cansados de esta postura tan, tan, tan corta de visión, ¿no? Yo siempre defenderé el programa de Leo Luego Existo porque me parece increíble, pero si ustedes tienen una cuestión así tan, tan, tan arcaica en los líderes de las universidades en Guanajuato, habría que hacer algo por cambiar eso. Ah, sí, después de esa fui a la otra Salamanca y entonces se acercó, yo supongo que es como el segundo de a bordo del rector, y me dijo que le había dicho el rector que por favor me pidiera que no leyera el prólogo del libro, que es el que viene con todo este juego, con la palabra chingar, y entonces yo le dije, mira, te lo puedo enseñar para que lo leas, o sea, no es realmente algo significativo, por Dios, ¿qué está pasando, no? Le dije, yo leo lo que tú quieras, pero me parece que no estamos siendo como justos, le dije, como, como verdaderos, pues. Le dije, yo lo que creo es que por la reacción de este señor lo que puedo hacer es que puedo decirle a los chicos cuando empiece la lectura que va a haber palabras altisonantes, albures y dobles sentidos, que quien se pueda sentir agredido por esto que se salga, que es el momento. Entonces me dijo, bueno, sí, da esa advertencia mejor, porque yo no soy nadie para decirte a ti. Estaba como presionado, porque se ve que el rector es como su amigo, y le había pedido eso y le daba mucha pena acercarse a mí, ¿sabes? Como decirme eso. Y entonces así quedó, y yo hice la lectura tal cual como la pensaba hacer, porque no me parecía como prestarme a una cosa así tan primitiva, ¿no? ¿Y alguien se salió cuando diste la advertencia? No, nada vi, se rieron. ¿La gente del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, se enteró de este, pues, percance? No lo sé, yo mandé un mail informándoles lo que había pasado a raíz de Cale Contigo hace tres días, porque dije, me parece que esto va a crecer, y es importante, entonces yo le escribí a José Luis, el asistente del maestro Torres, y le expliqué todo lo que había pasado, y les dije que, pues, si la plaza se iba a conservar, que sí era prudente que mandaran primero los escritos a evaluación de este señor, para que no se fuera a dar otra vez un numerazo de esos, ¿no? Y tan, tan, pero parece que Adriana me comentaba que ya le dijeron que el siguiente mes era, no recuerdo el autor, y que dijeron en la universidad que no querían que fuera para el programa, imagínate tú. De revueltas. Sí, ándale, de revueltas. ¿Y del INBA no te contestaron nada? No me han contestado. Te quiero agradecer muchísimo, Arturo, que me hayas dedicado tu tiempo para explicarnos esta penosa situación, y una disculpa. No, hombre, una disculpa a todos ustedes que tienen a ese rector, qué triste.